Todo con Orlando Mi amados amigos, sean bienvenidos Soy Orlando Urdaneta, están viendo ustedes CB24 desde el corazón verde de Centroamérica transmitiendo para nuestra región, el resto del mundo, las galaxias circunvecinas y también para todos aquellos extraterrestres que a diario se reportan en nuestras redes Antes de comenzar el análisis del panorama mundial un comentario por demás serísimo, más serio que un revólver porque en el amplio y maravilloso idioma español hay palabras que parecen haber sido creadas para ser dichas a viva voz con énfasis, con mucha determinación pero no necesariamente para ser escritas Entre estas palabras se encuentran algunos modismos pero sobre todo lo que la gente llama las groserías y hacen que sea común que de repente nos invadan las dudas sobre cómo es que se escriben esos insultos que hemos repetido y repetido y hemos escuchado hasta el cansancio Intrigado con esa duda un actor de improvisación venezolano de nombre Federico Santelmo tuvo la osadía de hacer una consulta a través de su cuenta de Twitter a la Real Academia Española sobre un insulto muy popular en Venezuela Mamagüevo El usuario de la red social consultó lo siguiente Hola, tengo una duda una consulta En Venezuela decimos mucho mamagüevo y queda la duda de si es huevo 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 o huevo ¿Cómo es? En respuesta a Santelmo este lunes 13 de noviembre la Real Academia Española informó que se agregó las grafías mamagüevo y mamagüevo al diccionario de la lengua española en un post con la acostumbrada etiqueta Real Consultas en Twitter la academia señaló que el diccionario académico de americanismos registra las grafías mamagüevo y mamagüevo según la RAE la definición de dicha palabra es persona estúpida o idiota y está calificada como un adjetivo ¿Qué quiere decir esto? Bueno ejemplos de mamagüevo si en un país hay un gobierno narcotraficante y la gente se le quiere oponer y hay un viejito rata que le dice a la gente que no hay que seguir votando porque el voto es lo único ese es un viejo mamagüevo si además hay algunos jóvenes y sobre todo el líder de los jóvenes si uno está preso está preso por mamagüevo pero el otro que no está preso que a cada rato amenaza con que se van a volver a ir a la calle pero no se van ese niño también es un niño mamagüevo ¿Qué ocurre entonces con esa playa de gente? que esa gente vive en lo que se llama la mamagüedía porque podría ser una acepción castellana ya que se aceptó la palabra ¿Qué es lo que hacen cada vez que se quieren reunir en islas por ahí con un atajo de delincuentes todos comunistas declarados o no? eso se llama mamagüevismo de modo pues que cuando un grupo humano ¿verdad? se dedica a esto por 20 años de su historia política es un pueblo bastante mamagüevo ¿Qué es lo que hacen? no me agarraste hablemos de Paradise Car Rental porque Costa Rica tiene esos paisajes exóticos esas playas exuberantes y usted la tiene que recorrer en un coche acorde para cada oportunidad pero además tiene que tener unas tarifas decentes solidarias todo eso se lo da a usted Paradise Car Rental dije Panamá dije Panamá tengo que dejar de venir bebido al programa dije Panamá aclárenme ay ¿por qué me dice aquella de Panamá? la China ¿por qué dijo Panamá? yo dije Panamá o no dije Panamá? no ya va entonces resulta que Panamá el carro rental lo espera en el aeropuerto usted no tiene que salir cansado y se mete rápido en la cola no 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 digo en la cola de gente no no se mete en la cola vaya a la puerta y lo trasladamos hasta nuestra oficina ahí fresco cómodo tranquilo sin empujones sin sudadera ya le dio tiempo a montar a los muchachos en el carro le dio un cogotazo al que estaba molestando al que estaba llorando le limpió el chorreado de lado a la niña todo está en paz y usted va a sacar su coche en nuestra oficina así que lo estamos buscando si lo estamos esperando y lo llevamos ahí a 700 metros del aeropuerto en el oficentro Plaza Aeropuerto Local C8 Paradise Car Renta presentaciones de este mes este 30 aquí en San José de Costa Rica cátedra de humor en el restaurante Gaudí donde está la mejor comida mediterránea del mundo reserve por el 40347438 este 30 de noviembre jueves ¿cierto? el jueves 30 de noviembre ahí los espero pues no me falchen ese no fue el que te mandé hoy por cierto no fuerte a locha que ese no fue el que te mandé hoy porque el que te mandé hoy tiene hora y precio y ese no la tiene aaaah es que esta chinita ¿qué se cree ella? ¿qué a qué no pasa? ¿por qué no va a pasar? tú estás aquí trabajando ¿de dónde te espelucaron mija? condenan a un hombre a escribir 144 elogios sobre su exnovia un hombre que violó la orden de restricción sobre su exnovia en Hawái fue condenado por una jueza a escribir 144 elogios sobre la mujer que había sido su pareja además que había sido ¿no? el pedido se produjo como respuesta a los 144 mensajes de textos desagradables y llamadas a Darren Young de 30 años presuntamente enviados por su exnovio la jueza Rhonda Lou le aclaró a Young que no puede repetir ninguna palabra cuando escriba las cosas buenas por cada cosa desagradable que le dio a su ex Young había recibido una condena anterior al pasar 157 días en la cárcel antes del singular fallo además de los elogios el hombre fue sentenciado a dos años de libertad condicional 2.400 dólares en multas y 200 horas de servicio comunitario pero ¿y qué es eso? a mí me parece excesiva la condena ¿ah? además ¿cómo hace para escribir sin repetir una palabra 154? vamos a ver bonita ah 144 bonita agradable deliciosa hermosa suculenta si le ponen suculenta le van a decir que eso es sexual harassment bueno allá él de todas maneras si yo fuera tú pediría ayuda en las redes y seguro que muchos te van a aportar adjetivos ese por ejemplo ese es un mamá extraño hay que horror esta noticia extraño de feca en hoyos de un campo de golf desde hace más de una década el jardinero ah pero tú sabes que yo entendí cuando leí que era en hoyo en uno un tipo que hace hoyo en uno es respetado en el golf el jardinero de un campo de golf de noruega dígame de noruega que hace tanto frío denunció recientemente que desde el año yo iba a decir que qué puntería claro cómo no va a tener puntería con el frío claro una lanceta lo que sea denunció recientemente que desde el año 2005 una persona misteriosa ha estado defecando en los hoyos del campo de golf es que me imagino al hombre con el frío después poniéndose crema de cacao en el campo del Stavanger Golf Club sin ningún repordimiento esa persona no ha parado desde entonces el jardinero aseguró que ha estado encontrando heces humanas y papel ah pero papel higiénico en los hoyos del campo desde 2005 la agencia de noticias UPI y UPI United Press International reveló algunos detalles del caso no se conoce el sexo de la persona pero la suposición es que es un hombre porque las heces son demasiado grandes para ser de una mujer no conocen ustedes a mi tía las personas además tienen un par de agujeros favoritos para hacer de las suyas demasiada información y el extraño solo deja sus rastros los fines de semana en la semana nunca se ha encontrado caca en el campo de golf él dirá que los días de semana eso es caca el club instaló focos de alta potencia para desalentar la defecación pero el delincuente los deshabilitó no puedo creer los deshabilitó se trepó a un árbol al lado de las luces pasó por una rama y desmontó los focos cómo logró la hazaña sin electrocutarse o caerse eso es un misterio la idea es que podría ser alguien ese tiene que ser el hombre araña el único que puede hacer es saber lo raro es que la caca no tiene de la araña la idea es que podría ser alguien que por razones desconocidas odia el juego del golf alternativamente la persona puede tener un fetiche o sufrir problemas mentales digo el director general del club pero si odia el golf es mejor que lo hagan los asientos de los carritos bueno cambiando de tema pasemosle un wiper a esto de delincuente a modelo profesional el año pasado Mekhi Alante Luki de 20 años fue arrestado en Carolina del Norte por exceso de velocidad de conducir un vehículo robado ignoraba que esto cambiaría completamente su vida para mejor la fotografía del joven se volvió viral y recientemente firmó con una agencia de modelos de Atlanta fiel a su nombre Lockie logró evitar la cárcel cuando fue arrestado en mayo del año pasado pero se las arregló para meterse en problemas varias veces desde entonces acumulando un récord criminal bastante amplio entre abril de 2016 y diciembre de 2016 fue acusado por asalto una mujer supuesta violación resistencia a un funcionario público y dos veces por violaciones de su libertad condicional pero su pasado problemático no impidió que la agencia de modelos CENCLEA con sede en Atlanta sumara a Mekki a su catálogo tan pronto como vieron su original look en las redes sociales Mekki alante Luki debe ser debe perdón su nueva carrera como modelo a una cuenta de Twitter llamada Wake Mock Shots cuyos creadores filtran los registros de la policía el señor el primo Luki ese primo Luki trae ellos filtran los registros de la policía en busca de fotos curiosas para publicarlas luego en internet su buena apariencia y ojos de diferente color uno marrón y otro azul pronto llamaron la atención de la gente y la foto se volvió viral ganando al joven delincuente el apodo de Prision Bay cuando la fotografía llegó a Sinclair estaban tan impresionados con sus llamativos rasgos que le ofrecieron un contrato de modelo antes de que alguien se los robara es tan popular ahora que su foto ilustra páginas del principal sitio web de la agencia también tuvo buen comienzo en las redes sociales con más de 22 mil fans en Instagram y si usted está en Panamá en Panamá usted tiene un diagnóstico acertado cuando lleva su coche a Car Mix para mecánica general auto 4x4 cambio de aceite y filtro entonación servicio de escáner todos los servicios que puede prestar un taller los brinda Car Mix pero mejor y con un trato honesto con un trato correcto eso es lo importante porque cuando uno va a un mecánico uno se asusta se aterra ¿qué me irán a cobrar aquí por esto? visite Car Mix en la calle 14 arriba abajo a 100 metros de la vía España el teléfono es 6671 2563 ¿dónde vamos? pero no vamos a ningún lado no hay promoción no hay promoción Hola, saludo y promo, promo, pero pónganme la promo, gracias, por Dios, esta china está hoy. La cátedra del humor con Orlando, los espero el sábado 2 de diciembre, los que están en Miami, el sábado 2 de diciembre en Catarsis a las 9 de la noche, para que pasemos un rato altamente divertido. Los trago, los pago yo, los míos. Y ya saben dónde tienen, así un cómico terminaba el show, decía, bueno, ya saben dónde tienen su casa, que es como, ¿para qué vuelve? Dicen, no, porque no pretenderán que los lleve yo. Dos gatos se comieron las plantas de marihuana de su dueña. Una mujer grabó un video para mostrar una particular escena que enseguida se volvió viral en las redes sociales. En ella salió un gato de su casa, ubicada en Massachusetts, Estados Unidos, y al volver se encontró con que sus gatos se habían comido sus plantas de marihuana. Mis luces de crecimiento se habían roto. Tuve que mover mis plantas, ah, porque allá es legal, ¿no? Al Porsche por unos 15 o 20 minutos, cuando regresé para volver a ponerlas en el invernadero, me di cuenta de que mis gatos se las habían comido, escribió la dueña en un video que subió a YouTube. En las imágenes se ven primero las macetas con las plantas desparramadas por el suelo, entre la tierra tirada, después la actitud de los dos gatos. A uno se le ve más relajado, mientras el otro parece más activo. O sea que, no era por las risas, yo creo que era por las risas de los gatos. And then, this. Oh my God. Huge mess. But then we find the sky under here. Gizmo. Were you eating my plants? Did you eat my plants? And then, over here. Yeah. Tando. Ya sabía que estoy afuera. Yeah, you did, huh? Metió su miembro dentro de una pesa, y ahora le pesa. Tuvo que ser trasladado de emergencia a un hospital. Un gimnasta alemán lo llevaron de emergencia a un hospital porque metió su pene en una pesa. Y se le quedó atascado, imposibilitado de salir. Y con muchísimo dolor, el hombre llegó a un centro de salud de la localidad de Worms, donde los médicos tuvieron que llamar a los bomberos, quienes utilizaron una sierra durante tres horas para liberar sus genitales. La pesa de 2.5 kilogramos quedó destruida. Desgraciadamente, tras... El curioso e insólito incidente, el hospital tuvo que iniciar una investigación para determinar quién filtró las imágenes que rápidamente se viralizaron. Aún no se pudo determinar con qué fin el hombre habría metido allí su genitales. Ahora una pregunta. Él mete la cosa ahí. ¿Cómo se le atasca? ¿Por qué le creció? ¿Ah? ¿Y por qué no le pusieron hielo? Claro, es que el pobre llega con eso así y en lo que las enfermeras empezaron a limpiárselo con alcohol y trataban... ¡No! ¡No! La cosa crecía, crecía. Una enfermera obtenía fotos íntimas de mujeres presentándose como un hombre en las redes sociales. Durante cinco años, una enfermera que trabajaba en el Hospital Cross House de la ciudad escocesa de Kilmarnock. No, Kilmarnock. Escocesa de Kilmarnock. Se las ingenió para inclinar a otras mujeres a participar en conversaciones de toque romántico, hasta el punto de conseguir incluso que le enviaran fotos de ellas sin ropa. Adele Reini, de 27 años, usaba tres nombres masculinos y falseaba su voz mediante una aplicación para su teléfono. Mantenía contacto con al menos 10 mujeres, todas ellas familiares de sus pacientes. La enfermera se presentaba como médico, usaba la información que obtenía en su puesto de trabajo para establecer los contactos. Presentándose bajo identidades falsas, la enfermera lograba convencer a sus interlocutoras de que le enviaran fotos de carácter privado. El engaño salió a la luz después de que una de las víctimas decidió verificar el número del que recibía los mensajes por el supuesto médico seductor, comprobando que el teléfono pertenecía a una enfermedad del hospital donde estaba ingresado su padre. Otras mujeres se enteraron después de que el doctor con el que mantenían contacto y que nunca acudía a los encuentros con ellas, era una personalidad falsa creada por Reini. La acusada reconoció su culpa y confirmó que engañó al menos a 18 mujeres. La corte de Kilmarnock ha inscrito a la acusada en el registro de delincuentes sexuales, ha aplazado la imposición de la pena. Se desconocen los motivos que llevaron a la enfermera a proceder de este modo. Ahora, ¿y ella era gay, era straight? ¿Cuál era el placer? ¿O era solo burlarse? Bueno, vamos señores, ya saben, tengo que reconocer que eso se lo mandé yo a ella. Yo me equivoqué, yo me equivoqué. Porque ahí falta el precio que son 10 mil colones y la obra que es las 8 de la noche. Reserven para aquí para el 30 de noviembre, aquí detrás del, en el restaurante Gaudí está detrás del más por menos de Santa Ana. Y en el Teatro Catarsis, que todo el mundo sí sabe de dónde queda en Miami, estamos el sábado 2 de diciembre. Y el 8 en Boca Ratón. El 8 de diciembre estaremos en el Boca Black Box, donde ustedes pueden reservar ya entrando a la página bocablackbox.com. Gracias amigos, muchísimas gracias por habernos permitido acompañarlos, que el Dios de su fe me los cuide siempre. Nos volvemos a ver aquí en otra emisión de CB24. Paradise, el car rental que le brinda las tarifas más económicas a la hora de alquilar el mejor vehículo para su viaje de negocios o de placer. USEN, la Universidad de Ciencias Empresariales, formando hoy a los triunfadores del mañana. CARMIX en Panamá, para un acertado diagnóstico y el cuidado intensivo de tu vehículo, en la calle 14 Río Abajo, a 100 metros de Vía España. Presentó, Todo con Orlando.